Música Quisiera armar en estos días un hermoso árbol de Navidad Y colgar en lugar de regalos los nombres de todos mis amigos Los de cerca y los de lejos Los de siempre y los de ahora Los que veo cada día y los que raramente encuentro Los siempre recordados y los que a veces se me olvidan Los constantes y los inconstantes Los de las horas difíciles y los de las horas alegres A los que sin querer herí, sin querer me hirieron Aquellos a quienes conozco profundamente Y aquellos a quienes apenas conozco por sus apariencias Los que me deben y a quienes debo mucho Mis amigos humildes y mis amigos importantes Por eso los nombro a todos A todos los amigos que pasaron por mi vida Los que recibís este mensaje Y aquellos que nunca lo recibirán Un árbol de raíces profundas Para que vuestros nombres nunca sean arrancados Un árbol que al florecer el año próximo Nos traiga ilusión, salud, amor y paz Ojalá que en Navidad nos podamos encontrar Para compartir los mejores deseos de esperanza Poniendo un poco de felicidad En aquellos que todo lo han perdido ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.